Te vas porque quieres, porque amor, hay mucho, y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible, el vivir junto los dos, vete ya por el camino Que la suerte te marcó, a mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala, y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Pobrecita, no sabe lo que se pierde, por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Amor Amor Calor, sabes que te quiero, que tú eres mi todo, que sin ti me muero, calor, el que tú me das, basta tu presencia, para poder sentirlo, y yo no me canso de amarte, de amarte, y me cansaría de besarte, y besarte, pues si tú lo sabes tan bien, que eres mi consentida, y si tú me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz, pues que más podría pedir, si ya no tengo todo, todo para mí, mujer de mis ensueños, todo para mí, tu figura preciosa, todo para mí, mujer mi consentida. Amor, sabes que te quiero, que tú eres mi todo, que sin ti me muero, calor, el que tú me das, basta tu presencia, para poder sentirlo, y yo no me canso de amarte, de amarte, y me cansaría de besarte, y besarte, pues si tú lo sabes tan bien, que eres mi consentida, y si tú me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz, pues que más podría pedir, si ya no tengo todo, todo para mí, Mujer de mis ensueños, todo para mí, mujer de mis ensueños, todo para mí, tu figura preciosa, todo para mí, mujer mi consentida. Mujer de mis ensueños, todo para mí, mujer mi consentida. Mujer de mis ensueños, todo para mí, mujer mi consentida. Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día, este amor pueda acabar, pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disfrutar. Mujer de mis ensueños, con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar. Mujer de mis ensueños, con esta cara preciosa, y tu coqueto mirar. Mujer de mis ensueños, con esta cara preciosa, y tu coqueto mirar. Mujer de mis ensueños, con esta cara preciosa, y tu coqueto mirar. Mujer de mis ensueños, con esta cara preciosa, y tu coqueto mirar. Mujer de mis ensueños, con esta cara preciosa, y tu coqueto mirar. Mujer de mis ensueños, con esta cara preciosa, y tu coqueto mirar. Mujer de mis ensueños, con esta cara preciosa, y tu coqueto mirar. mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti, porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir, qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo, pensar que te perdí, quisiera yo el día olvidarte, borrarte de mis sueños, pero eso en vano empeño, que yo te olvide a ti ¡Pero qué recuerdos tan lindos Rigo! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Te vas porque quieres, porque amor, hay mucho, y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible, el vivir junto los dos Vete ya por el camino, que la suerte te marcó A mi lado, a mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz Fuiste mucho, muy feliz, pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala, porque ya naciste mala, y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Pobrecita, no sabe lo que se pierde, por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza, que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios Amor Amor, sabes que te quiero, que tú eres mi todo, que sin ti me muero. Calor, el que tú me das, basta tu presencia para poder sentirlo. Y yo no me canso de amarte, de amarte, ni me cansaría de besarte y besarte, pues si tú lo sabes también, que eres mi consentida. Y si tú me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz, pues qué más podría pedir, si ya no tengo todo, todo para mí. Mujer de mis ensueños, todo para mí. Tu figura preciosa, todo para mí. Mujer, mi consentida. Amor, sabes que te quiero, que tú eres mi todo, que sin ti me muero. Calor, el que tú me das, basta tu presencia para poder sentirlo. Y yo no me canso de amarte, de amarte, ni me cansaría de besarte y besarte, pues si tú lo sabes también, que eres mi consentida. Y si tú me quieres, me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz, pues qué más podría pedir, si ya no tengo todo, todo para mí. Mujer de mis ensueños, 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 todo para mí. Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado. Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas. Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor pueda acabar. Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disculpar. Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Contigo, mi negra de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, cariño de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, presiosa morena, que ya me quiero casar. Contigo, presiosa mi negra, que ya me quiero casar. Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Contigo, mi negra de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, presiosa morena, que ya me quiero casar. Contigo, mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar. Contigo, cariño, cariño, que ya me quiero casar. Contigo, morena, que ya me quiero casar. Contigo, mi negra de mi alma, que ya me quiero casar. Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero eso en vano empeño Que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Por así de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor No me has dejado No, no, no Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. How do I know if my love is real? Letting go of words what I feel. With your love it's easy to tell. You bring the end to the magic spell. 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 You bring the end to the magic spell.